Inmediatamente vamos al tema. Ministro de Interior y Policía pide a la población no politizar el tema de la seguridad ciudadana. El Ministro de Interior y Policía Jesús Chubásquez Martínez pidió ayer domingo a la sociedad civil no politizar el tema de la seguridad ciudadana y exhortó a aunar esfuerzos para mejorarla en conjunto con el Estado Dominicano. Un delincuente no pregunta de qué partido eres cuando te va a agredir. Un delincuente no pregunta si tú eres hijo de pobre. Entonces este tema tiene que ser asumido por la nación. Los gobiernos vienen y van pero la ciudadanía queda, señaló el Ministro. Estas declaraciones fueron dadas por el funcionario en el marco de la tercera versión nacional del programa De Vuelta al Barrio, iniciativa que en conjunto con el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, busca rescatar a jóvenes de los barrios de los vicios, facilitándoles oportunidades y herramientas que fomenten su educación, la cultura y el deporte. Ahí están las imágenes de apoyo del tema. Vámonos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre solicitud del Ministro de Interior y Policía de no politizar el tema de la seguridad ciudadana? Esa es la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su respuesta o su comentario a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué opina usted sobre solicitud del Ministro de Interior y Policía de no politizar el tema de la seguridad ciudadana? Muy bien. Adelante, Yerian. Bueno, hay que decirle a Chu que la gente hace lo que le da la gana, Chu. Quien tiene que resolver el problema es usted. La gente lo puede politizar, puede no politizar, lo puede decir que usted está haciendo, que usted no está haciendo. La gente va a hacer lo que quiera. Quien tiene que tener una solución. No a todo, pero por lo menos una gran parte de los problemas es usted. Y usted no puede pedirle a la población que no lo politice. Claro que lo van a politizar. Leonel lo va a politizar, Danilo lo va a politizar, la fuerza del pueblo lo va a politizar, el PRD lo va a politizar. Los que le van a sacar un provecho político a eso, los van a politizar. Tan sencillo como eso. Este señor, Chu Vázquez, le pide a la población, le pide al pueblo que haga lo imposible. Atención, Chu, es imposible. Claro que lo van a politizar. Lo que usted debe tener en sus manos es un plan de seguridad ciudadana que dé resultados. Y si no da resultados, en función de los estudios, entonces cambiarlo y tener otro. Hay que tener un plan A, un plan B, un plan C y así hasta la Z. No funciona, pues vamos al otro. No, al otro. Pero evidentemente aplicando la ciencia. Porque si ustedes, por ejemplo, me preguntan ahora mismo, para ti la delincuencia ha subido o ha bajado, bueno, no sé. De hecho, yo tengo mucho tiempo que no estoy entrando a Twitter por unas ocupaciones que tengo de manera personal. Y para mí no está sucediendo nada. Pero eso soy yo que no estoy entrando a ninguna red social, ni estoy viendo noticias últimamente a nivel local. De manera que, Chu, por favor, que el debate sea en función de ideas más importantes y no de tanto hablar disparate en televisión. Muchas gracias. Muy bien. Fulvio, vamos a saludar previo a tu participación a Francis, que acaba de unirse al programa. Adelante. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días. Fulvio, Gerjan, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. O sea, desearle un feliz día de la tierra, del medio ambiente. Pero la tierra es la que está sufriendo porque no estamos protegiendo el medio ambiente. Así es. Entonces, tiremos menos basura nosotros. Bien, adelante. Bien, señores. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana es un tema holístico. Comprende muchas variantes, muchas aristas, que incluye desde el mismo individuo su educación, incluye también el confort, la calidad de vida de ese individuo. Y todos nosotros sabemos que vivimos en un país en vía de desarrollo, arrastrando múltiples problemas sociales que no han sido satisfechos. Y esto trae como consecuencia los resultados que hemos venido cosechando todos estos años de todos los gobiernos. Y a medida aumenta la población, y a medida aumenta la migración, sin un control de comportamiento humano, va a dar como resultado que las estadísticas siempre nos van a dar galletas en la cara. Entonces, el tema de politizar, el tema de politizar lo que es la seguridad ciudadana, nosotros lo hicimos. Aquella vez cuando estábamos en oposición. A nosotros nos corresponde tomar medidas de diferentes índoles, incluyendo medidas drásticas, pero también medidas que den resultados sociales eficientes. Y también educar a la población que un plan serio de seguridad ciudadana no se consigue en un año, no se consigue en una década de 10 años. Eso debe de ser un plan de Estado. Y ahí creo, y le doy mi parte a Chu, que él dice no politicen este tema. O dice también el otro ministro, no politicen este tema, porque es un tema delicado. Nos atañe a todos combinar acciones para corregir ese tema, que cuesta mucho corregir. No obstante, a los esfuerzos que se han hecho no han sido suficientes. Hay que fortalecer más lo que es la calidad, el índice de desarrollo humano. Hay que fortalecer más las acciones que se han venido haciendo. Y ahí me uno a Yerjan. Aquellas que no han dado resultados, sacarla e incluir otras que puedan ser más eficientes. Bien, gracias, Fulvio. Francis, adelante. Bien, bueno, Chu parece que tiene un ciclo de opinión. Sí, verdad. Parece que él tiene... Me comemos mucho. Correcto, tiene un ciclo en el que le piden que hable. Pero si es para meter la pata, no lo hagas. Porque qué bueno que Fulvio, siendo parte del gobierno dominicano y del partido PRM, advierte que se hacen necesarias estas críticas que se le hacen a diario para que no bajen la guardia. Y ese no bajar la guardia sería implementar constantemente nuevos métodos porque la delincuencia tiene nuevos métodos. Están atracando en los establecimientos, están atracando en las casas, están atracando al que se desmonta, al que se monta. Le están diciendo que ellos no bajan la guardia. Por lo tanto, la autoridad no puede bajar la guardia. Qué bien se siente cuando tú tienes necesidades, los bolsillos vacíos, pero puedes disfrutar de un parque, puedes disfrutar de caminar, ¿verdad? Eso es calidad de vida a pesar de que tú no tengas un peso en los bolsillos. Pero después que tú tienes un peso en los bolsillos, pasarte el susto porque no te van a quitar nada si tú no tienes nada. Eso sí tiene precio. Y eso tiene un costo para quienes han garantizado seguridad, bienestar. Entonces, Chu, está bien que no lo podemos enarbolar como un tema, pero te lo van a sacar como quieras, aunque tú no quieras. Si tenemos inseguridad en las calles, y no estoy hablando de San Francisco, estoy hablando del país. Porque los métodos de delincuencia actualmente requieren una respuesta contundente de las autoridades. Y si eso es lo único que le falta al gobierno del PRM y de Luis Abinader, para darle satisfacción a esta sociedad que le ha pedido siempre, la seguridad ciudadana, que uno pueda levantarse a las seis de la mañana, ir a su trabajo sin que nadie le quite el desayunito o los dos o tres pesos para regresar a la casa, o para pasar el día, eso se te va a restregar siempre. Entonces, por eso yo el otro día, cuando él vino aquí, hice lo que yo llamé separar para reconocer a quien está llevando la carga aquí en San Francisco de Macorí, en esta zona del nordeste, que es el general Natera, y la que él viene a recoger para decirlo políticamente en los medios de comunicación. Gracias, Francis. Miren, el problema que nosotros tenemos con relación al Estado, sobre todo el tema de la delincuencia, es un problema más serio que lo de politizarse. De hecho, la expresión politizar no es correcta, porque todo lo que se realiza en pro de la sociedad es política. Si precisamente es la definición de la palabra, política es propender al bien común. Pero nosotros lo entendemos como dominicano que, Chu quiere decir, no lo partidaricen. Es más bien lo que él quiere decir. Pero bueno, nosotros comprendemos lo que él quiso decir con politizar. Sí, sí, no vamos a entrar en una discusión bizarra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cada quien que llega al Estado dominicano, y vamos a olvidarnos de los otros ministerios, al Ministerio de Interior, quiere aplicar su propio librito. ¿Tú no ves, ustedes no vieron el disparate que cometió Franklin Almeida Ranciel, comprándole a los policías de que motocicletas Harley-Davidson? ¿Era Harley-Davidson? Sí. Oígame, eso es un disparate. Con una Harley-Davidson, tú podías comprar, quién sabe cuántas motocicletas de buena calidad, para hacer el trabajo que se requería, pero él se le metió en la cabeza que eran Harley-Davidson. Ahora, esa motocicleta, la tapita que iba por el lado derecho, que tenía el logo de la marca, solamente esa tapa cuesta 6 mil pesos. En aquel tiempo costaba. Yo lo que pensaba era, imagínense ustedes, un policía que ya había cobrado y había pagado todo lo que debía, que no tenía cuatro veces y una cerveza, o que tenía el muchacho malo, se le puso malo a un chiquito. Iba a vender esa tapa. No, la tapa se le perdió en el cumplimiento de su función. Se la roban, ¿verdad? Como todo, buenos días. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días. Francis, Fulvio, Amado, Yerjan, y buenos días a toda la gente que está con él. Pues sí. O se la roban, Amado, te decía. Sí, sí, sí. Se pierden en el uso, en el cumplimiento de su servicio. Ahora, ¿cuál es mi crítica? Mi crítica es la siguiente. Chu y cualquier ministro de Interior y Policía que quisiera hacer algo importante y definitivo por el tema en la República Dominicana, pudo haber convocado a expertos. Sentarse y preparar un programa de política criminal a corto, mediano y largo plazo. Un programa que permitiera a la República Dominicana poder manejar el tema del enfrentamiento de la criminalidad hoy, mañana y en el futuro por el tema de la continuidad del Estado. Pero ningún ministro ha hecho eso. ¿Por qué? Porque el ministro lo que quiere, y ahí sí lo estamos politizando, como él dice. El ministro lo que quiere es hacer algo de relumbrón que se vea, cuestión de que cuando él pasa y se vaya, la gente dice, no, pero fulano de tal hizo tal cosa. Pero ojalá fuera así. Pero ojalá fuera como tú dices. Yo lo voy a felicitar cuando haga eso. Porque sí, porque por lo menos algo quedaría. Pero ¿qué va a quedar cuando él se vaya? Yo lo voy a... O sea, si se va hoy, hoy se va. No, nada, en el caso específico de Chul, en el caso específico de Chul... Ah, los 18 millones. El mayor centro de América Latina va a quedar. Sí. Entonces, cuando usted se pone a analizar, usted dice, señores, por Dios, nosotros tenemos en este país que comenzar a realizar cosas, a hacer cosas que sean hacia futuro. O sea, no cosas que ocurran hoy y pasen, sino que queden y que sean a largo plazo. Porque si no, no vamos a resolver uno solo de los problemas graves que aquejan la nación. No lo vamos a resolver. Carolina, adelante. Mire, muchachos, en la parte final de... Del tema. De la información donde la institución participa, o es la tercera versión de este programa, vamos a decir, que busca poner o inculcarle... ¿De la inseguridad? Sí, no, no. ¿De vuelta al barrio? De vuelta al barrio. Donde las autoridades, a través del deporte, buscan sacar muchachos de las calles, de la delincuencia, de la droga. Bueno, hace unos días hablábamos de lo fundamental y de lo importante que es fomentar el deporte, fomentar la cultura de manera sistemática, de manera constante. Y que instituciones, si realmente fueran o tuviéramos un nivel de eficiencia, por ejemplo, como con el Ministerio de Cultura, señores, eso es increíble. Eso es increíble lo que pasa en nuestro país con la cultura. Y gente que entendía que la señora Milagro, una voz del pueblo, entre comillas, una voz del pueblo, que vivía tan preocupada por los temas de la República Dominicana, hoy como Ministra de Cultura, lamentablemente no ha podido impactar este renglón tan importante de la vida nacional y que tiene un impacto positivo en nuestros jóvenes. Si tuviéramos instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte, en este caso también el Instituto Nacional de Educación Física, y esas instituciones que tienen, tienen, señores, una capacidad de desvincular a nuestros jóvenes o de los malos mundos, como por ahí le decimos. Nosotros tuviéramos muchos, muchos jóvenes que no estuvieran en las esquinas, que no estuvieran en la delincuencia, que no estuvieran solamente o posiblemente pensando en la juca, en los juegos, en los vicios, en estos bailes alocados que tuve los muchachos cayéndose y que le dan unos ataques de manera simulada de lo que produce el consumir drogas. Nosotros tuviéramos una cantidad muy, muy elevada de jóvenes que lo podríamos sacar de ahí. Y siempre pongo este ejemplo. Cuando tú tienes dos muchachos, uno que está involucrado en deportes, uno que está involucrado en artes, uno que está estudiando en la universidad, en el liceo, y tú tienes otro muchacho que no tiene ninguna de estas en su día a día, en su formación, en su ocupación diaria, en aprender deportes, en aprender técnicas o de fomentar los hábitos del estudio, cuando tú tienes uno con estas características, puede ser el peor barrio, señores, o el más peligroso, donde ya más delincuencia, donde ya más droga. Y cuando tú tienes otro muchacho con estas otras características de formación, de ocupación diaria, tú tienes dos individuos totalmente diferentes. Señores, la manera de pensar, de cómo se comportan, de cómo actúan, de cómo ven la vida, es tan fácil de identificar que sencillamente si nuestras autoridades, o sea, identificar los resultados que se obtienen cuando tienes los muchachos en estas áreas en el día a día, a cuando tienes otros que no estén en nada. Entonces, y nuestras autoridades, si es lo que hemos ido diciendo, si nuestras autoridades enfocaran e hicieran un gran esfuerzo en conjunto con las instituciones que le competen, nosotros tuviéramos muchos, muchos jóvenes que lo agarráramos y lo agarráramos por el brazo y no estuvieran en la delincuencia. Bien, gracias Carolina. Gracias.